La comparsa Moros Almojávenos de Orihuela celebra este sábado su Bermud Session, un evento que se celebrará en la Plaza Condesa, Vía Manuel, y en el que no faltarán aperitivos, música o talleres infantiles. A la vista de la agenda de actos sociales que hay durante este mes en Orihuela, no hay duda de que se acerca la celebración de las fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos. Y una de esas citas destacadas es este sábado 17 de junio en la Plaza Condesa Vía Manuel, en pleno casco histórico de la ciudad. La comparsa Almojávenos, que ostenta este año la Embajada del Bando Moro, ofrece un Bermudeo. Principalmente lo que ofrecemos es un aperitivo, un Bermud, que esperamos que se alargue mucho y que pueda ser participativo para todo el mundo. Por eso hemos incluido en ese Bermud aperitivo actividades infantiles, hemos incluido sesiones de DJs, en traje yo me incluyo, y la idea es que participe todo el mundo, desde un niño muy pequeño, hasta gente de todas las edades. Es como la antesala al inicio de las fiestas. Y también la idea de que fuera un aperitivo es que siempre está asociado, ¿no?, la fiesta, el tardeo, está muy de moda, entonces sí que queremos que se alargue el tardeo, pero queríamos hacer algo especial, queríamos que fuera un aperitivo, que fuera la hora del Bermud, que fuera un día soleado, que se disfrute, que se baile y que sobre todo que sea un ambiente festivo y familiar. Un aperitivo tanto musical como gastronómico en el que se degustarán solo productos de la zona, gracias a la colaboración de Alacena de la Vega. Una de las características de nuestro negocio es que lo que queremos es fomentar los productos de aquí, de la zona, entonces todo es de por aquí, ya sea Murcia, Alicante, algo de Valencia, pero todo queda en la zona. Y nos vamos a encargar lo que es la parte del Bermud, vamos a poner uno que lo vendemos súper bien en la tienda, por eso queríamos ofrecerlo, que es el Bermud Arlini, un Bermud Jomillano. Vamos a poder tomar Bermud rojo, Bermud blanco o mezclado, hay gente que le gusta mezclarlo, y bueno, pues irá con su hielito, su aceituna, y especial para tomárselo ahí en el momento. Y luego también lo vamos a acompañar de tapas que vayan muy bien con ese Bermud, tipo torrenos, algunas banderillas, salchicha de chato murciano. Y no hay aperitivo que se precie en la comarca sin la presencia de una de las joyas de su huerta. Nos va a servir la cachofa, de delicias vegetales que le hacen súper bueno, una cachofa a la romana que también la vamos a ofrecer. Todo eso salpicado con actividades para los más pequeños y acompañado de mucha música. La verdad que los DJs que van a participar son archiconocidos, en Orihuela y creo que en la zona, varios de ellos, por no decir casi todos, son además, son participantes de la comparsa Almojápenos. Creo que los que van a sorprender sobre todo van a ser Zapas y Maya DJs, por el concepto de DJ femenino, es algo que no es habitual y que creo que es algo que se tiene que fomentar, y creo que el elenco para un día como este es fantástico. A partir de las once y media de la mañana, el evento arrancará con talleres infantiles y seguirá con degustaciones de productos locales y música hasta las ocho de la tarde.